1. Ante todo, tendrá conciencia de su altísima misión, poner al alcance de la mayoría el patrimonio científico de la minoría. Defenderá en sus escritos, en sus palabras, en sus imágenes, el derecho de todo ser humano a participar de la sabiduría y a integrarse en la cultura y en la civilización que les mantendrá unidos en el saber común. 2. El periodista científico y el divulgador de la anciencia podrán todo su empeño en difundir los hallazgos y descubrimientos, situándolos en su propio marco, valorando su importancia para la humanidad y estableciendo una posición de equilibrio entre lo que tienen de sensacionales y su valor como fruto de una tarea permanente y colectiva. 3. En relación a ciencia pura, destacará el hecho de que sin ella no hay progreso ni ciencia aplicada y irá expor la dignidad y la nobreza de esta opción en que hay de más nobre en las personas, la necesidad de saber y orientarse, sin nunca olvidar el duplo aspecto del visible y del invisible, el inmanente y el trascendente en la relación de los humanos 4. Combatirá con todos los medios a su alcance la desconfianza de la gente hacia la ciencia e insistirá en dos hechos evidentes. Primero, los hombres de ciencia están obligados a ir siempre más arriba, más adelante y a profundizar en los secretos de la creación. Es la propia sociedad humana la que, a veces, después, hace mal uso de los descubrimientos científicos. Y segundo, en el balance de aportaciones de la ciencia al progreso de la humanidad, es mínimo lo que, incluso considerando el apartado anterior, puede considerarse como negativo. 5. Tratará de crear conciencia pública de la importancia de la investigación científica, de la necesidad de que participemos todos en esta nueva revolución universal, de la rentabilidad de la investigación científica y de la urgencia de una cooperación más eficaz por parte del Estado, los sectores productores y de los servicios, empresarios y financieros y, en suma, la sociedad toda. Insistirá, una y otra vez, en que la ciencia es cada día menos una aventura personal y cada día más una vasta empresa colectiva que necesita hombres, medios y un clima favorable. 7. Tratará de hacer ver al público que, pese a lo que pueda parecer a los ojos del profano, la investigación científica no es algo misterioso, secreto ni terrorífico, sino un acto de sabiduría, razón, tenacidad, paciencia y, sobre todo, de ilusión. 8. Denunciarán la superchería de las falsas ciencias que en muchas zonas de la humanidad siguen constituyendo obstáculos muy serios al desarrollo. Los curanderos están desacreditados, por lo menos en nuestras sociedades occidentales, pero hay que seguir combatiendo a sus equivalentes en otras ramas del conocimiento o de la actividad humana. 9. Tratar la ciencia con respeto, pero con familiaridad, poniendo el acento en la simpatía y en los aspectos humanos del científico. Frente a tanto temor y tanta desconfianza, parece necesario humanizar la ciencia al presentarla al público y situarla entre nosotros de modo entrañable y cordial, sin por ello restarle seriedad y trascendencia. 10. Todo esto el divulgador lo presentará del modo más sugestivo posible, en su dimensión asombrosa o escalofriante, para llegar al mayor número de lectores, de oyentes o de espectadores, y utilizando la palabra, el sonido, la imagen, de un modo periodístico, es decir, actual, interesante, directo y sencillo. 2. ¿Puedo desarrollarte? 2. ¿Puedo desarrollarte? 3. ¿Puedo hacer? A pesar de 3 promptары, del poder encarground a la Aístera Románd ombille…?